No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón No sirvo para pilico y sé que sirvo camión Me llaman el retobado, pero no soy peleador Eso sí no cabe el dedo porque nací sentado No han encontrado palenque para ablandarme el cubote Conmigo no vale después la línea rollo en el chicote Soy libre porque me tumba, soy libre porque no siento Soy libre como un vagual, colopando crina al viento Respeto la autoridad cuando nace de nosotros Pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos Si grito soy gaucho alzado, si ya no soy peón pa' todo Como quisiera gritar y que grita se montó La lluvia empieza de a poco y pues viene el chaparrón Voy haciendo punta solo pero a través de un montón Vamos a ver quién lo sujeta, ya se viene arrumando Cuando sientan el parvicio Van a creer que está tronando